La Salsa presenta El evento salsero más esperado La Alcobiza Volumen 2 En una misma noche Dos grandes de la salsa Desde Puerto Rico, la isla del encanto Llega en vivo Pedro Brul Pedro Brul en concierto Pedro Brul en vivo Pedro Brul interpretando todos sus éxitos Y junto a él El DJ salsero más esperado DJ Olmes DJ Olmes Y las diosas de la salsa en vivo Como DJs invitados Tutti Espinosa y Jeffrey Mamián Zabado 9 de Octubre Centro de Eventos El Bambú Info y Palcos 322-309-8122 Un evento ¡Viva conciertos! ¡Viva conciertos!